Colocó la primera piedra del nuevo servicio de emergencia del hospital policial. El presidente Alan García asistió al inicio de las obras en Jesús María, que le darán una renovada imagen al centro de salud. Adicionar 60 camas en el centro de emergencias y tener dos salas de operaciones de alta urgencia aquí. La nueva sede tendrá un área de 1851 metros cuadrados. El Fondo de Salud Policial ha invertido cerca de 10 millones de soles. Será un servicio necesario, urgente y eficiente para los familiares, para los integrantes de la familia policial. El jefe de Estado, junto a las autoridades policiales, revisó los nuevos equipos adquiridos, en los cuales han invertido 78 millones de soles. El mandatario se refirió al informe presentado por la Contraloría referente a un sobrecosto en la construcción del tren eléctrico. Eso a veces es normal, mientras esté debidamente probado, sustentado y verificado con las obras. El número de bolsa de cemento, el concreto, el fierro, el número de trabajadores. Si todo eso está debidamente sustentado, no hay ningún problema, porque siempre los presupuestos son referenciales, por más exactos que sean. García agregó que el tren eléctrico cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias. Si hay una construcción segura en Lima, es el tren eléctrico. Está hecho para sismos de más de 9 grados. El presidente aseguró que el próximo gobierno tendrá más opciones de continuar obras en el país, porque tendrá mayor inversión. Gracias. Gracias. Gracias.